Hola, buenos días, ministra, buenos días, ¿cómo está? Bien, Bárbara, ¿usted qué tal? Buenos días. Muy bien, gracias. Ministra, lo primero que le quiero preguntar es, contingencia, un poco, el ataque cibernético que tuvieron ayer, ¿cómo lo toman ustedes y cuáles son las precauciones que van a tomar de ahora en adelante? Mire, afortunadamente se pudo manejar bastante bien, también, como se dijo en los distintos comunicados que se dieron durante el día, fueron algunos computadores infectados, al parecer a través de un correo electrónico que llegó a algunos de los correos del Poder Judicial, al abrir ese correo se infectaban los computadores que tenían un cierto sistema operativo y no se infectó toda la red del Poder Judicial, afortunadamente tampoco hubo fuga de datos, cosa que es muy importante, sino que lo que pasaba es que los computadores estaban con este virus y en consecuencia se dio orden de apagar todos los computadores que estaban con ese virus y de no recibir ningún correo que fuera un correo sospechoso. Por lo cual nosotros lo interpretamos en primer término como que afortunadamente el equipo computacional del Poder Judicial y la corporación administrativa del Poder Judicial pudieron tomar todas las medidas oportunas, no hubo ninguna dificultad a ese punto de vista, se pudo salir adelante con las audiencias, no hubo ninguna sala de la Corte Suprema que estuviera suspendida y las audiencias que estaban programadas se pudieron hacer, así que de ese punto de vista estos son ataques que suceden comúnmente, todo lo que es el hackeo, virus, malware, phishing, todos estos problemas que están asociados con la computación son una amenaza constante y de ese punto de vista nosotros hemos ido tomando todos los resguardos justamente para que no suceda nada de gravedad y afortunadamente se ha podido manejar adecuadamente. Ministra, ¿ustedes van a tomar alguna acción legal en contra del grupo o las personas que hayan cometido este delito? Mire, es muy difícil llegar a pesquisar esto, no solamente al Poder Judicial sino a todos los ciudadanos nos llegan a cada rato correos electrónicos donde les piden claves de banco, correos electrónicos donde les ofrecen participar en concursos, le dicen ahí una herencia para usted y todas estas cosas, algunas son absurdas, otras pueden llegar a ser creíbles, entonces desde ese punto de vista la pesquisa de esto es un tema de cibercrimen que es bastante difícil de hacer, por lo cual más que ir a la persecución de los culpables lo importante es tomar las medidas de prevención y en este caso de cuidado que se pudieron tomar en el momento. Muchas gracias Ministra. Muchas gracias. Ministra. Jorge Espinoza Cuellar de Radio Cooperativa. Sí, Ministra, buenos días. A propósito de las medidas de resguardo que deben tomar todas las instituciones para hacer frente a estos cada vez más frecuentes ataques cibernéticos, ¿cómo se explica que en el Poder Judicial tengan 3.500 computadores, como se informó ayer, todavía con un sistema operativo obsoleto como Windows 7 que fue dado de bajas ya un par de años por Microsoft? Mira, esto se explica sencillamente, en primer lugar, buenos días Jorge, se explica sencillamente porque la reposición de los equipos del Poder Judicial, lo mismo que la reposición de vehículos y de tantas cosas, se hace en la medida de los presupuestos y se va haciendo paulatinamente. Como usted lo sabe, el Poder Judicial tiene un presupuesto bastante limitado y tiene una enorme cantidad de gastos desde el punto de vista de infraestructura, personal, servicios, etc. Y en consecuencia los computadores y sus sistemas operacionales van cambiando en la medida que se va detectando su obsolescencia de acuerdo a los recursos. Entonces nosotros no somos un Poder Judicial con una gran cantidad de recursos y sí con una gran cantidad de gastos. Entonces esto se va actualizando lentamente en la medida que es posible y por supuesto que este tipo de situaciones a veces apuran el proceso, pero nosotros no tenemos todo un parque de computadores de última generación justamente porque los recursos que tenemos son limitados y entonces hay que hacerse cargo de ello. Perdón, y en ese sentido, Ministra, esta experiencia y a propósito que ahora se está por empezar a discutir dentro de los próximos días, la ley de presupuestos, ¿no será necesario hacer un esfuerzo adicional o comprometer al Estado en mantener todas las medidas de seguridad? Porque en realidad es poco explicable que se pretenda hacer frente a estas amenazas con sistemas operativos antiguos, dada la explicación, digamos, presupuestaria. Obviamente estos temas, ¿no es cierto?, en la medida que se van produciendo y los elementos empiezan a ser más prioritarios para el Estado. Nosotros siempre hacemos nuestros planteamientos desde el punto de vista presupuestario y se defienden también en el Congreso, pero evidentemente que la decisión no es nuestra. Así que, ¿cuáles son los elementos que se fijan como más prioritarios? Es un tema que tiene que ver con la discusión, justamente la ley de presupuestos que nosotros defendemos, pero que nosotros desgraciadamente no determinamos, por lo cual son elementos a tener a la vista, por cierto. Gracias, Ministra. Canta, Jorge. Gracias, Jorge, también. ¿Más consultas, colegas? Julio, yo quiero hacer una consulta. Sebastián, por favor. ¿Cómo levantar la mano? Perdón. Ministra, buenos días. Buenos días, Sebastián. Antes de hacerle la pregunta que traía para hoy día, me quedo dando vuelta la frase, es muy difícil esquizar esto, porque efectivamente es muy difícil. Yo creo que todos los que trabajamos en medio alguna vez hemos sido objeto de intentos de hackeo y efectivamente las denuncias son muy injustuosas. Pero cuando lo dice la vocera del Poder Judicial, queda una sensación de desprotección total, porque es como cuando el carabinero le dice a la persona ¿para qué va a denunciar si no va a pillar a los ladrones? Entonces, me queda ahí como un poco de escalofrío. No sé si pudiese profundizar un poco más, porque si ni el Poder Judicial denuncia un hackeo, ¿qué queda para el común de los mortales? Lo que pasa es que hay que distinguir, porque una cosa es el tema del hackeo en el sentido que hubiera una invasión en las bases de datos del Poder Judicial, que es una situación de envergadura, y otra distinta es que se infecten con virus los computadores. En consecuencia, hay varios planos o varios niveles, ¿no es cierto?, de gravedad, del punto de vista de qué es lo que sucede en un caso o en otro. Lo que nosotros tuvimos ayer fue una infección con virus, que muchas veces son capaces de borrar archivos o que podrían eventualmente, ¿no es cierto?, dar acceso a los computadores vía esos virus, pero que esto fue evitado. En consecuencia, no afrontamos una fuga o un ataque masivo de seguridad del Poder Judicial del punto de vista computacional, lo cual evidentemente hubiera forzado, ¿no es cierto?, obligado en la lógica de los hechos a hacer una denuncia por eso, porque ahí ya es un tema de acceso a las bases de datos y un tema de mayor envergadura. Lo que nosotros sufrimos ayer fue el intento, ¿no es cierto?, de viralizar computadores que se pudo evitar. De ese punto de vista, nosotros privilegiamos el servicio que nosotros tenemos que prestar, que es lo más importante para el administrado, y que esto funcionara y se pudiera evitar la problemática. Luego, la determinación de las denuncias que se hagan y de qué tan factible, ¿no es cierto?, es pesquisar situaciones como esta, depende de la realidad, porque ni el Poder Judicial ni nadie puede ir más allá, ¿no es cierto?, de los límites que la propia técnica tiene. Es muy difícil que uno consiga pesquisar quién trata de viralizar o de hacer un phishing por computadores, y ese es un tema que tiene que ver con las herramientas de pesquisa que nosotros tenemos del punto de vista técnico que no le corresponden al Poder Judicial. Pero nosotros siempre privilegiamos la operación del Poder Judicial y denunciar aquello que tenga un sentido específico de denunciar, porque de otra manera el tema se transforma en una especie de batalla, ¿no es cierto?, de quiénes son los culpables. Y ese es un punto que es un segundo plano. La primera batalla es que nosotros no seamos, ¿no es cierto?, intervenidos por ningún tipo de delincuencia y no haya ni se produzca ningún acceso a las bases de datos del Poder Judicial y que no se paralice la acción del Poder Judicial. Entonces, siempre denunciar en lo que corresponde, cuando se pueda, cuando se pueda pesquisar, que es un tema técnico que no le pertenece al Poder Judicial, sino al desarrollo tecnológico que cada país tiene. Son las unidades de cibercrimen las que le pueden contestar qué tan pesquisable es una situación como esta, pero para nosotros la base es el funcionamiento adecuado que nos parece lo más importante. Gracias, ministra. Respecto, no está directamente relacionado con el hackeo, pero la inquietud me nace a partir de esto mismo. Porque a propósito del hackeo, se habló de que se estaban afectando algunas audiencias telemáticas. La pregunta tiene que ver con cuál es el plan en concreto de retorno a la presencialidad del Poder Judicial y si dentro de este plan se ha evaluado la posibilidad de que algunos aspectos o algunas audiencias queden telemáticamente de manera permanente, porque al parecer hay alguna evaluación positiva en algunas áreas específicas. No sé si nos puede contar un poco sobre lo que viene. Mire, hay varias cosas, vamos a tratar de sintetizarla. En primer lugar, el Poder Judicial tiene previsto un sistema de trabajo, tanto presencial como telemático, cuando sea necesario, como un sistema de funcionamiento ordinario que se ha aprobado por el Pleno. En consecuencia, esto permite que aún fuera de los límites y tiempos de la pandemia, algunas gestiones se puedan hacer telemáticamente, sobre todo para favorecer las audiencias en que se requiere la participación de personas que están a grandes distancias. Yo, por ejemplo, soy visitadora de la Corte de Coyhaique y en Coyhaique el tema telemático, sobre todo en invierno, se transforma en absolutamente fundamental, porque imagina usted lo que significa ir a una audiencia, ¿no es cierto?, a Coyhaique cuando usted viene de Cochrane y se demora ocho horas de camino por tierra. Y yo hice ese camino, pero lo hice en otoño, no en invierno. Entonces, ese tipo de situaciones, ¿no es cierto?, justifican que haya un trabajo telemático que haya llegado para quedarse, fundamentalmente favoreciendo el acceso a la justicia en las zonas más apartadas y allí donde se pueden dar más dificultades, ¿no es cierto?, para que se cumplan los propósitos que la justicia tiene, que ser oportuna y rendir su fruto. De hecho, la sala a la que yo pertenezco, la tercera sala, desde antes de la pandemia, ya tenía un día que estaba dedicado a causas con alegatos de abogados que estaban en provincia, de tal manera de que pudieran alegar telemáticamente y no tuvieran que venir, porque ¿qué es lo que pasa? El abogado, ¿no es cierto?, viaja a Santiago y resulta que otro suspende. Entonces, usted tiene que venir la semana siguiente. Y la semana siguiente toca que está sin tribunal la causa porque hay una persona que está ahí que tiene alguna inhabilidad. Otra vez. Entonces, a veces son tres, cuatro viajes. Y eso nos fue una experiencia extraordinariamente positiva. Así que esa herramienta telemática, cuando haga falta, se puede seguir usando y así está establecido. Ahora, sin perjuicio de eso, el régimen de excepcionalidad asociado con la pandemia que nosotros tenemos regulado legalmente desde el punto de vista de las normas transitorias de la ley que se dictó en aquel tiempo, más las normas internas establecen que de aquí hasta diciembre nosotros funcionemos con menos dotación de personal justamente en aras de cuidar y de darle una cautela necesaria sobre todo al personal de riesgo, es decir, a personas que son mayores, personas que tienen enfermedades preexistentes o personas que tienen algún tipo de dificultad. Y en consecuencia, en este momento estamos funcionando con un máximo de 60% de la dotación de personal. Es posible que vayamos haciendo ajustes en el tiempo, pero es un proceso que tiene que llegar a su fin en diciembre y en consecuencia, la reintegración ya de una operatoria común y corriente, pero con este tema que le estoy contando de la posibilidad de trabajar telemáticamente cuando haga falta, ya tiene prácticamente por delante dos meses. Muchas gracias, Ministro. Gracias, Sebastián. ¿Bárbara tenía levantada su mano nuevamente? Sí, Ministro, la quería llevar a otro tema. Hace algunas semanas usted nos comentó que tenía una reunión pendiente con el Ministerio de Justicia y con Interior por el tema de las encerronas y el aumento de cifras de homicidios. ¿Esa reunión se llevó a cabo? ¿Presentaron el plan? ¿Cómo va eso? No se ha llevado a cabo todavía porque, como recientemente cambió la Ministra del Interior, se está haciendo el ajuste interno de ellos desde el punto de vista de los temas que quieren tratar con nosotros y, por supuesto, también de las propuestas y todo aquello que conlleva esa especie de mesa que se quiere constituir en los términos, por supuesto, que el Gobierno proponga. En consecuencia, nos han dicho que ellos están haciendo su organización interna para aspectos de proponernos pronto aquello que quedó pendiente con el cambio de Ministra. ¿Ustedes tienen algo para proponer en la mesa? ¿Lo han conversado en el Pleno? Mire, nosotros, como más bien lo que se nos dijo es que nos iban a convocar a esto según cuáles sean los temas, ¿no es cierto? Y los términos de esa convocatoria, en primer término, tenemos la mejor disposición de asistir y participar, como lo dijimos presencialmente tanto a la Ministra de Justicia como al subsecretario Monsalve en esa oportunidad y, por supuesto, los aportes que nosotros podamos hacer van a depender de la naturaleza de las temáticas de estas mesas. Eso sin perjuicio que, como ya les he contado, en las jornadas de reflexión que se hagan en unos pocos días más, ¿no es cierto?, dentro de octubre, también nosotros tengamos postura y temática propia, ¿no es cierto?, que transmitiremos oportunamente a la autoridad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!